Quiero comentarles mi experiencia con el Dr. Elgeadi, después de una visita con él que te explica todo perfectamente, con un cariño, con mucha información. Él encontró que en la parte más bajo de la columna pues tengo mucha rigidez, tengo artrosis y él me habló de una técnica que es por la refrecuencia y la verdad es que estoy súper encantada con el resultado. Ha sido como milagroso porque de levantarme por las mañanas y ver que no podía doblarme, ahora lo hago con total facilidad. Fue entrar por la mañana y a mediodía ya estaba en mi casa, no te abren, no es invasivo, no tenía después ningún dolor. La sensación era como de cuando tienes un ligero moratón y lo tocas y tienes esa sensibilidad. Fue eso nada más y estoy de verdad encantadísima porque estoy como si tuviera otra vida, sin ninguna duda. Sí, sí, que la gente no tenga miedo y tiene que conocer estas técnicas. Son técnicas novedosas que están a nuestro alcance y que realmente no hace falta abrir. Es importante que la gente sepa que esto existe, que funciona y que no hay no hay dolor. Es maravilloso, lo recomendaría 100% sin dudar.